Música Música ¡Vamos! ¡No tire pañales ninguno! Sí, porque como están las peñas así, pues, no sé, a mí me da un poco de miedo. Que no tiraron del caballo, no estaba tirando del caballo, el caballo subía tranquilamente. Sí, sí, hubo un momento que estabas tirando de él. No, un poco de las riendas, pero no le estaba diciendo, oye, ven ya. Bueno, pues por eso. Así que, no sé, va. Si resbala y cae. Pero no iba a resbalar. Bueno, bueno. ¿Cuántas veces subió? Da igual. Más que tú y yo juntas. Puede tropezar cualquiera. Así que... No iba a tropezar. Bueno. ¿Tropezaría el tuyo? No, que él me quedó abajo. Bueno, ya. Más o menos subía. Tengo que subir al puerto, al puerto y a la montaña. Bueno, pues ahora las estamos juntando todas para poder encaminarlas para arriba ya para la braña. Más o menos subía a la montaña. ¿Qué es esta vieja ? ¿Vale? Siguefrontal a la juntaña, pero eso es donde fue. ¿Ah, le tengo el sucio? ¿Calla? ¿Calla? A ver si estáis apuntadas. ¿Suen abrumar unas vacas para allí? ¿Vale? Para allí, yo creo. Sí, nos faltan dos. Como están en hielo, nos las encontramos. Es que no estábamos, no sé, hay que buscarlas. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Tengo de subir al puerto, al puerto y a la montaña. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé.